...del fútbol argentino, Martín, gol, gol Hola a todos, soy Gon Art y hoy les traigo un nuevo vídeo de dibujo Arranca Chávez, intentará hacer la diagonal, se abre, no ir La pelota es para Palermo, le pega Martín, nooo ¡De boca! El goleador sí, Martín, atención que va Medina, pelota para Riquelme, tiene espacio Palacio Tiene espacio, libre Chávez, libre Chávez, libre Chávez, Poche otra vez Palermo Zurda de Palermo, la picó No olvides de darle tu like y suscribirte para no perderte futuros vídeos similares